Ella siempre me llama pa' que yo le baje el queso Solo me llama pa' eso, es una maniática Ella no se enamora, solo quiere ver la leche caer Sin cara encima de mí, ella es Ella es una bebé, baby Una bebé leche, se menea como loca Porque yo se la eche, le encanta Le echo mate sin que me aguanta Ella es mi planta Ella pide leche Y en la boca se la doy, pero no te peches Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un baboy Yo lo que soy un baboy Baby Me pide leche Y la boca se la doy, pero no te peches Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un baboy Yo lo que soy un baboy Ella no es big hit Pero la rodilla hace milagro Baby, yo soy un perro y alagro Y la voz tuya es un parigua Y el sexo es como un ejercicio Y si te duele el cuerpo al otro día Pa' que rico te lo hice Y chingando no tengo límite Soy un chingador ni de la límite Y tenemos una cita tú y yo Y tu ropa no te invita Andá Pase a ticca Sopa a la cama y resta la ropa y ya Mi vida la tiene y qué será Pero no te multipliquen más Ey, 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 ey Me pide leche Y la boca se la doy, pero no te peches Que tú no sabes quién yo soy Me pide leche Yo lo que soy un baboy Yo lo que soy un baboy Takashi Yo soy la planta que a ti te descontrola Tú eres papi que a mí me pone loca Cuando te veo solo quiero una cosa Con leche rica que me la eche la boca Te gusta mi labio Y en la forma es que lo hago como sé La saqué, nadie se la había sacado Le bajo los pantalones y me pongo de rodilla Se viene en mi boca y me lave vueterita Quiero que tú me mates Baby en la cara Quiero verla caer Porque soy una bebé Baby en la cara Una bebé leche Un burilante Yo no te peches Me pide leche Y la boca se la doy, pero no te peches Que tú no sabes quién yo soy Me pide leche Yo lo que soy un baboy Yo lo que soy un baboy Baby en la cara Me pide leche Me pide leche Ya la boca se la doy, pero no te peches Ya laダ Pide leche, yo lo pienso en un vapor, yo lo pienso en un vapor, ay me da, yo. Si, ella me pide leche por pila, me tiene como bitter tranquila, llega en su vida como Godzilla y me dice que no peso 20 libramos aowow, aow, 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 aow. Eso es lo que ella quiere y grita que la castigue, ya termine y me dice negro ven y sigue. Apriétame en el cuello, me encendí que me obligue, me dice usted, yo le digo señora, a ella le gusta tanto que hasta haciéndolo me llora. Dora, Dora, es mi exploradora, no me pase la lengua y que yo no llego a tanto. Sigo siendo un hombre si me acuesto y me levanto, cuando canto la acaricia y mientras tanto, le doy sin romo, le doy sin tano, porque soy imparable como el miembro de un anciano. Toma más bebé. Me pide leche, y la boca si la doy, pero no te apache, que tú no sabes quién yo soy. Me pide leche, yo lo quiso ni nunca voy, yo lo quiso ni nunca voy, baby. Ella es una bebé, una bebé leche, se menea como lo está, pa' que yo se la eche, me encanta. Le he hecho una de cinco y me aguanta, ella es mi planta. Le gusta como yo le doy, por eso que loca conmigo, es como se suple y voy, le encanta como la castigo. Y siempre que amanece, dale, dale, dale a otro, y yo le doy otro. Me pide leche, uah, en la boca si la doy, pero no te apache, no te apache, que tú no sabes quién yo soy. Me pide leche, yo lo quiso ni nunca voy, yo lo quiso ni nunca voy, baby. Yo, yo, Black Jonas Point, a man, dime el secreto, dime los secretos, Puerto Rico está redonda. La calle, quiero echar el sofoque, que siente otra forma, que te lo da, de los tíos. Recuerdo que contigo fue tan diferente Natural Jugándome decías que ella es mi mente Era verdad No guardo cada carta que me diste Y aunque hay palabras que nunca dijiste El tiempo que tuvimos no fue suficiente Para mirar Y yo sé que es tarde para recordar Una noche roma Fue la última vez que te perdí Una vida roma Donde sin querer me despedí Y hoy que tú ya no estás Tú ya no estás Tú ya no estás a ti Te quedo en ti Una historia, una canción Un beso en Madrid Me parecen solo días y nunca se un año ¿Por qué lloré? No sé que estamos dos pero a veces te iré frago ¿Por qué lloré? Me lo grieco no oscura El tiempo todo oscura El amor es que se brilla El amor es que se entrega dura Esto no fue una aventura Pero tuvo que terminar Y yo sé que es tarde para recordar Un beso en Madrid 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 Me dijiste, no quiero verte Y yo estaba loco por tenerte Y me cansaste, última hora Y ahora me pasa por ahí No sé qué hacer, te preocupes Con vos siempre es la misma vuelta Ser que estás conmigo Vine de la historia y cargamos Como no se hace, dime, nada más Perdóname, aunque no se hace el cap La verdad es esto, la mierda que no ha pasado Quiero entender, volver a la tierra No quiero escuchar Dispensándome, miente, no aguanta El estudo de los químicos Este día no está so crítico Díselo Cuál, 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 cuéntame mal Lo que esto no es solo, my God Este tiempo y la muerte me quieren llevar Y si no estás, no me da igual Entre pastillas, mujeres, el cual descubrí Que brumas con la prima y no sé si usted me llegó Dice, al fin, miedo, pero sí con tu voz Y me contó en el whatsapp Y me lo que voy a estar, no hay Y formas que busque en todas partes Hay que estar contigo, no hay Yo me quiero caer, yo también que te gusta La espalcura tendría que cuidar de acá Pero diga que muchas, que para siempre Con el lado de mi mente Ahora estamos en mi Así que como ya no hay otro Como entera Dío así en otro Todo lo que llega Sele en el otro Que la sobra es la hacia una misa Dime grande Que me gamos Aunque no se pase Dime 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 Bastante, ahora no se basta Contigo yo me da el control Más no soy el mismo cuando estamos solos Insiste brujería, tú conoces el protocolo Cuando las demás me tiran Todas las ignoro Porque yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna No quiero a ni una Te quiero, no me pongo Te pongo y la última vez Tengo que ir quitando la boca Es tu pa' que le des, baby Como que se lo parís en casa Tui, quiero darte la terraza Quiero usar tu pelo que sea de raza Que te lleve a la luna Si mira a la NASA, baby Vamos a hacer un party en casa Tui, quiero darte la terraza Tú me encanta desde que te ve Sabes que estás en mí O tú desde que te dices, baby Pues ven y modo Como algo en rolo pa' que me hagan No te incomodo Queremos entrar Pues le dejamos a tu modo Quiero ir a mi la trago Pa' que conozca otra coro Que tire lo que quiera No me ahorro Le van a estar cabrón Pero de yo el tanto está coro Y mala mía, bebé Esto se lo valoro Que supongo mal En donde se yo me enamoro Que tire lo que quiera No me ahorro Le van a estar cabrón Pero de yo el tanto está coro Mala mía, bebé Esto se lo valoro Que supongo mal En donde se yo me enamoro Baby Como que se lo parís en casa Tui, quiero darte la terraza Quiero usar tu pelo que sea de raza Que te lleve a la luna Sin ir a la NASA Baby Como que se lo parís en casa Tui, quiero darte la terraza Tú me encanta Vente que te avisa Que estás al mío Vente que te dipe Baby Yo soy tu propietario A mí me gusta cuando sale corto por el barrio Y todos siempre me la miran Pero saben que se quieren que pase las líneas Siempre tiran Yo sé que yo, pero yo soy alegre No va a llegar a las cosas A ti para no avisarle Me la paso pensando en como si no Pa' tú te ves Y sin imaginándote, bebé Porque tú arriba te vean castigo Te limo toda la noche Si te motivas Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo, tú quieres también Que tú arriba te vean castigo Te limo toda la noche Si te motivas Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo, tú quieres también Vamos a hacer un party en casa Uy, quiero darlarte en la terraza Quiero hacer tu juego que sea de raza Que te llevo a la luna Sin ir a la NASA Baby Vamos a hacer un party en casa Uy, quiero darlarte en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que estás son mío Desde que te dipe, baby Yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna No quiero a ni una Te quiero comer como te compila No me gusta ninguna Te quiero comer como te compila No me gusta cuando sale el puerto por el barrio Y todas siempre me la miran Pero saben que sé que ya te pasan las líneas Siempre dieron yo sé Que le gustan todo eso ya le llegué No va a llegar a esa cosa Que otra no va a ver si sale Me la paso pensando como si ropa Tú te ves Y si te imagino cuando te bebes Baby Yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna No quiero a ni una Te quiero comer como te compila Última vez Esa vez quita otro lado Pa' que tú también le des, baby Que cosa que sin compromiso Tú y yo fluimos mejor Yo sé que pasa el tiempo y sigo siendo tu opción Esto no es amor Es una obsesión Me quieren ver solo si quieres sexo Me quieren ver solo si quieres sexo Vengan a buscarlo Que aquí te lo tengo No hay nada nuevo No nos queremos Me quieren ver solo si quieres sexo Me quieren ver solo si quieres sexo Vengan a buscarlo Que aquí te lo tengo No soy nada nuevo, es lo que queremos Mala tentación, la que tenemos Sabes que soy un tráiler como quiera, me ponemos Por mi más nuevo, no, por mi más nuevo Sabes que volvería, no hay contrato en mi relevo Quieres conmigo nomás, en la camioneta en la parte de atrás Siempre que se viene se va, no sé que soy su debilidad Esto es solo sexo, no sé si nos queremos Nos queremos, pero nos volvemos Esto es solo sexo, no sé si nos queremos Nos queremos, pero nos volvemos Me prefieres a mi, sé que me prefiero a mi Sin cabrón, si, no me logras conseír, yeah Quieres verme cuando te dé sexo Quieres verme cuando te dé sexo Venga, 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 que aquí te lo tengo Tú no hay nada nuevo, no tienes que ver Me quieres béselo si quieres sexo Me quieres béselo si quieres sexo Venga, 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 que aquí te lo tengo No hay nada nuevo, no nos queremos Ya no encontramos la sábana, por eso me queda y no se va Caíte en la capa y te gané, por eso ya vuelve y me pide más Lo que me gusta es que la mato y no me llamo Ya no se me pone psycho, siempre espera mi llamada Esto es solo sexo, no sé si nos queremos No queremos, pero nos envolvemos Esto es solo sexo, no sé si nos queremos No queremos, pero nos envolvemos Prefieres a mí, sigue una flecha de mis atas Sin cabrón es que no me logras conseguir Venga a buscar lo que aquí te lo tengo No hay nada nuevo, no nos queremos No me nace, grande, grande, casi El nene era de facto, eso huele a mí Dale suerte a nos va, ay, que eres tu flow Hablame no, directamente desde la voz de Toluay No, oh, 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 oh las luces, nos vamos mirando y comenzamos con los cruces, y vamos entrando en calor, nos comimos boca a boca en el sillón. Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso. Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso. Solo me bastó una mirada, nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas, porque a ella le gusta que la tenga acorralada, cosas al oído me decía y deliraba. Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita, yo le digo ven vamos pa' casa mamacita, y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas, yo te voy a traer todo lo que tú necesitas. No es mi culpa si tú te envuelves, yo la penetro como ella pretende, en la jugada se ponía rebelde, y solo me pide que no la suelte, no la suelte. Yo pongo las palabras fácilmente, pero tú arriesgas ese componente, que ya no puedo ocultar, solo digo la verdad, que tú tienes lo que quiero y no lo puedo quitar. Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso. Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso. Solo me bastó una mirada, nos fuimos pegando todas las ropas respiradas, porque a ella le gusta que la tenga acorralada, cosas al oído me decía y deliraba. Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita, yo le digo ven vamos pa' casa mamacita, y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas, yo te voy a traer todo lo que tú necesitas. No es mi culpa si tú te envuelves, yo la penetro como ella pretende, en la jugada se ponía rebelde, y solo me pide que no la suelte, no la suelte. Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso. Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso. Herdavid, te canto para ti. Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos a besos, yo lo anexo, pide eso. Yo lo anexo, pide eso, yo lo anexo, pide eso, yo lo anexo, pide eso. Yo lo anexo, pide eso, yo lo anexo, pide eso. Herdavid. Herdavid. Cuando quieras volver, no creo que estaré, ahí esperándote, y si te vuelvo a ver. Contigo yo me siento como el sol en el cielo, contigo el universo me parece pequeño, contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo. Ay, como extraño tus ojos que iluminan, las cosas que al oído me decías, tus labios eran poesía. Ven mami, pégate, dale, devórame, sudados piel con piel, hasta el amanecer. Ven mami, pégate, dale, devórame, sudados piel con piel, hasta el amanecer. Si te preguntas en la cama quién te puede complacer, estás solita, bien solita y no sabes qué hacer. Pues te digo una cosa pa' que puedas entender, guardarte la receta pa' que puedas encender. Déjate llevar, donde nadie nos vaya a pillar, porque con esa forma de bailar, tanto rote que ya no puedo aguantar. Déjate llevar, suéltate un instinto animal, piense que te puse a pensar, tu imaginación puse a volar. Te gusta pegar tu cadera a mí, te gusta y así poderlo sentir, te gusta corromper mi mente, es el momento y el lugar donde voy a tenerte. Ven mami, pégate, dale, devórame, sudados piel con piel, hasta el amanecer. Si te preguntas en la cama quién te puede complacer, estás solita, bien solita y no sabes qué hacer. Pues te digo una cosa pa' que puedas entender, guardarte la receta pa' que puedas encender. Déjate llevar, donde nadie nos vaya a pillar, porque con esa forma de bailar, tanto rote que ya no puedo aguantar. Déjate llevar, suéltate un instinto animal, piense que te puse a pensar, tu imaginación puse a volar. ¡Ger David! ¡Ger David! Te canto para ti, oh no. ¡Véjate! ¡Oh no! ¡Ger David! ¡Oh no! Herdavid, me llaman serio que la pasé a buscar Tan solo dime donde, si ya se suelta yo me voy a soltar Y como corresponde, dime, no digas que no vendíme Porque yo te haré insultar, mas me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no vendíme Porque yo te haré insultar, solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche, toda la noche Y yo me voy de fita, ya no quiero más reproche, más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como te mueves así Dime, no digas que no vendíme Porque yo te haré insultar Mas me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no vendíme Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita, ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo juntos al amanecer Gerda, babe Te canto para ti Eres mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Eres tú mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Eres tú mi princesa Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Toda la noche ella me llama Diciendo que su hombre ya le engaña Y hay que descubrirle la hazaña Por eso andas buscando una venganza Ya me cansé de mirarte Así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Si ella sabe lo que quiero por pensarlo Ya me quedo sin aliento Dime cómo puedo Cómo puedo hacer para olvidarte Cómo paso un día sin pensarte Sin recuerdo Sin nada de lo que pasó Ella es una abusadora Vive luego y te enamora Y bendita sea la hora en que te encuentre Y se siente mami Que se siente bien caliente Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo Ya me quedo sin aliento Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Yo le amé que yo me llamo, diciendo que es un hombre y él le engaña Y hay que descubrirle la hazaña, por eso ando buscando una venganza Ya me cansé de mirarte, así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Yeah, 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 sé que me extraña cuando estás con él Pensando en ti, me voy a enloquecer Tranquila 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 No Tranquila Dale baby que tú no haces fila Dale que tú eres la que domina Dale que ella se prendió fuego Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas esas gatas tan haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas esas gatas tan haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Si es que en el party te encontró Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Hey Gerda ve Te canta para ti Oh Hey Escápate conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Mi amor, mi amor Hey Hey Oh 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 Gerda ve Te canta para ti Oh 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 Gerda ve Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste pero eso ya es pasado Y estoy en soledad Vienen a mi mente tu recuerdo y me haces daño Y me quieres matar Yeah Sigue aquí tu, tu recuerdo como un, un abocero Sigue aquí tu, tu recuerdo como un, un abocero Vuelve Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh Vuelve Me falta el aire si tu no estas Oh Vuelve No se si quererte y me hace bien o mal Ya no se lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tu subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tu ni respondes Tu sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver Sabes que yo soy pa' ti Y que tu eres pa' mi Se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día en que te conocí Tu fuiste y me persigue tu recuerdo Sé que el tonto fui yo Trato de no pensar pero me pierdo Solo vuelve mi amor Oh no Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh Vuelve Me falta el aire si tu no estas Oh vuelve No se si quererte me hace bien o mal Ya no se lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tu subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tu ni respondes Tu sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero estar contigo para resolver Yeah Sigue aquí tu tu recuerdo Como un un aguacero Sigue aquí tu tu recuerdo Como un un aguacero Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh 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 Vuelve Me falta el aire si tu no estas O vuelve No se si quererte me hace bien o mal Ya no se lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Continuar Pero David Pero David Te cuento Para ti Oh no Yo Me dijeron que te acabas de dejar Quiero a que él te engañó Yo también quiero joder y vacilar Andar solta igual que yo Ahora sabemos de solo estar soltera No va con cualquiera Ella nos enamora y te lo pide afuera Una balazora Porque ahora sabemos de solo estar soltera Y no va con cualquiera Ella nos enamora y te lo pide afuera Es una bandolera Má, yo no tengo grilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Es mucho envidioso que tiran la mala Chinguemos en la guagua, la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelos no te jala Y no es un hombre pa' escribirle en una bala Oye, má, dame otra oportunidad Esa vez no soy así, solo tú me haces rogar Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo Cuando te cogiste tu camino a veces En mi cerradura ya no entra tu llave Esta calentura que otra no la apague Lo que aquí pensamos quiere que lo acabe Porque sabe que estás pa' la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen un sentimiento Soño en 14 de febrero Y yo lo que quiero joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo lo que quiero joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo me lo dice pa' seguirme con lo mismo Agárrate fuerte que ahora se te viene un sismo Me dice que baje pa' tirarme en el abismo Es lo mismo Yeah Como un diablo está comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo cumplí yo todas tus fantasías Tú piensas en mi bicho y cómo lo metía Como un diablo está comprometida Ya no me habla y yo no sé qué hacer Te canto para ti Oh no, no Yeah Ahora está de moda estar soltera Y no vas con cualquiera No De la vez Oh Ahora está de moda estar soltera No Oh no De la vez Hey Oh, oh, oh Ella es traicionera y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer, no puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, bebé yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura, he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce, pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone, se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí, no puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir, cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz, pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz, mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar, mientras yo te ponía a viajar Verlinda te hacía sofrir, mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera, y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer, no puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, bebé yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura, y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Verlinda te hacía sofrir, y de la pista ya se me altera No, no, no Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Ella se me altera, y de la pista ya se apodera Verlinda te hacía sofrir, y de la pista ya se apodera Verlinda te hacía sofrir, y de la pista ya se apodera Oh, si yo me canse, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte, que ya no aguanto ver el otro Como dice que es el novio tuyo, me mata el orgullo Y sin poder hablar, ah, 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 ah Y sin poder hablar, ah, ah, ah Esta la hice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere, y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé bien, esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere, y sepa que ella es mía otra vez Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Díle al lobecito tuyo, que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo, él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe hablar Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta, y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor, y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté, y te encontré al lado mío No lo podía entender, porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté, y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante, te escuché, hoy quiero ser de tu marido Esta es la y sepa él, cuando la escuches yo lo quiero ver Cuando se entere, y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta es la y sepa él, cuando la escuches yo lo quiero ver Cuando se entere, y sepa que ella es mía otra vez Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sienten fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Él ni te sabe a ver Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te usa Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedra me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Ya decidí haber sido yo Estamos claro y ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Qué locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No No Ba, 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 baila Bájate, bájate, bájate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a dejar Tú ya me he sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin pie, dámelo, lo voy Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Tú ya me he sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó De haber sido yo Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Estamos claro y ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Pero ven, cuéntale Valdemo al parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y toda otra apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No Oh, oh ... Girl, baby Girl, baby Te canto para ti Oh, oh... No, no, no Eh, 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 eh Locura Es una tortura Oh, no Locura Es una tortura Baby Oh, no Oh Que de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que de malo en poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda, no tiene cualquiera Ven aquí conmigo, que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella sí me altera Corazón de seda, no tiene cualquiera Ven aquí conmigo, que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella sí me altera Dime qué de malo el querer besarte En cada mañana después estar contigo Dime qué de malo el poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas, solo voy por ti Corazón de seda, no tiene cualquiera Ven aquí conmigo, que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella sí me altera Corazón de seda, no tiene cualquiera Ven aquí conmigo, que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella sí me altera Herdavid, te canto para ti No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala Nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas A sangre fría No Herdavid Triste en la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos hablarlo todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué haces con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscar entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos hablarle a todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué haces con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscar entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Y este loco por ti se moría Y este loco por ti se moría Y este loco por ti se moría Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte en mi habitación Déjame sentirte en mi habitación Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo que ya no hay razón Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo detienes Como yo me niego a esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte en mi habitación Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo que ya no hay razón Nena te prometo que ya no hay razón En mi habitación Nena te prometo que ya no hay razón Nena te prometo En mi habitación Nena te prometo que ya no hay razón En un hilo tu me tienes Pero lo que sé es que es suerte y te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa Nos cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos otra vez dura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo Porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tú también me lo detienes Como yo me niego a esa boquita que tú tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Que rey Te canto para ti No, déjame sentirte No, en mi habitación 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 Vas a pasarla mejor Te has pura El David No, no Tal vez fui yo quien no te dio la noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvide que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí No encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Ya no vengamos con esos cuentos mami Si desde un principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no sé qué es Será que tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Tal vez fui yo que no te di una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvide que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí No encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro de lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro de lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es como era porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Ya no vengamos con esos cuentos mami Si eres un príncipe siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no sé qué es Será que tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Oh, oh Gerda, baby Te canto para ti No, no Estoy seguro No, no Que no volverás Nadie marcha atrás Gerda, baby Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volví a tocarte Cuando en la luna dejé de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza Si no estás tú Siento que nada falta Cuando estás tú Por siempre tú serás Mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Siempre tú serás Siempre tú serás Mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Llegaría que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del bebés Todo es culpa de mi estupidez Herdavid Yo canté para ti No Yeah Si tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Oh Yeah Siempre tú serás Mi sol, mi amor Hace que se haga tarde Para ti Herdavid Tú me dejaste caer Uh Oh Llámale poca mujer Uh Oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh Oh La que yo tengo ahora me es fiel Eh ¿Por qué me gustas y me llamas? Ahora me queda en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Nena llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena Llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer Uh Oh Llámale poca mujer Uh Oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh Oh La que yo tengo ahora me es fiel Eh Porque me buscas y me llamas Ahora me quedan en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido, se refiere el corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Pero David Te canto para ti Oh, no Tú me dejaste para ti Llámate por ti Oh, no, no, no No, no Yo no quiero volverte a ver Oh, no, no Ger David Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ger David Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Oh, no Te escapas de mi brazo Así como si nada Te metes en mi alma Así como si nada Porque tú sí eres una nena malada Que a mí me atrapó Es que yo pienso que tú y yo No habíamos tan ideal Que cuando te saludo Te miro y empiezo a temblar Tengo un deseo Y lo que quiero Y yo siempre estar Toda la vida yo junto a ti Porque eres todo lo que yo quería encontrar Porque eres la niñita que me pone a suspirar Quiero decirte que no te voy a olvidar Solo pido una oportunidad Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está A ella le dice La rompe corazones Ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Y le dicen la rompe corazones Ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Dile que muero por sus besos Dile que muero por sus besos Dile que muero por sus besos Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime que hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos saberlo todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime que hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Pero David El David Te canto para ti No A sangre fría Me preparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Y este loco por ti se moría No te canto para ti Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y ya voy armando el plan Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello despacito No, yeah Deja que te diga cosas al oído Oh, oh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Si te pido un beso ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que tu corazón Cuando estás conmigo hace bombón Ven prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Y después salvaje Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires No me importa la misión que tú me tires